Este año haz un regalo original. Complementos Elena Navarro. Complementos Elena Navarro personaliza tus complementos. Camisetas, diademas, pendientes, collares. Tú eliges el diseño. Complementos Elena Navarro. El tema de la exclusión social, yo creo que hay un error básico, que muchos de los que estáis aquí sabéis mejor que yo, que es que hemos olvidado la dinámica interna de la exclusión. Y eso es importante decir. A veces están haciendo políticas para excluidos que ya no lo son o que están en otra fase. Bueno, es ante todo un libro donde se mezcla de alguna manera lo que es un ensayo sobre la realidad de la exclusión social y al mismo tiempo tiene una parte que es más literaria, más narrativa, que es mi relación con cada uno de esos problemas. Es decir, yo hablo de inmigración, cuál es la cualidad de la inmigración. Al mismo tiempo digo cuál es o cuál ha sido mi experiencia personal. Se mezcla hasta cierto punto lo autobiográfico con la realidad del problema. La exclusión social, ¿quién está en la exclusión social? Los colectivos vulnerables de siempre, pero además están todas aquellas personas que les falta algún pilar para la integración y un pilar básico es el trabajo. Y resulta que entonces, si hay seis millones de parados, hay seis millones de excluidos, entre comillas, si los números son absolutos. Hoy a la exclusión social están llegando muchos chavales licenciados, titulados, que como se dice en el libro, no se van a Europa con una maleta de cartón amarrada con una guita, sino que se van con un iPad, pero a fin de cuentas se van. ¿Hay mucho de biografía? Hay bastante, pero también hay mucho de ensayos sobre temas de exclusión social. ¿Es un libro de denuncia? Siempre, siempre es un libro de denuncia, sí, porque son todos los sectores que hoy por hoy todavía están peor. Los años finales de los 80 fueron muy duros, murió mucha gente, no. El peor es la crisis económica y el paro, otros temas no son peor. Ahora mismo han disminuido de manera brutal. No me parece bien el camino que se ha elegido, ¿no? Se está destruyendo el movimiento asociativo y eso es muy grave a las largas. ¿Al final quién lo va a padecer? Son los ciudadanos. Claro, yo creo que sí, que los excluidos van a tener más problemas. Es un libro especialmente para la gente que trabaja en el ámbito de lo social, para la gente también que quiere conocer los problemas sociales. Este, digamos que, su primera... En plan nacional y demás, y narrativo, sí. Pues de teatro ya tenía y de poesía, pero esto es de narrativa primero. ¿De penicia? Sí, bueno, me lo pidieron y yo lo he hecho.